¡Hermano Ale, tanto tiempo! ¡Sí, maldita, tanto tiempo! ¿Dónde estabas? La gente se preguntará cómo por qué tanto tiempo cuando literalmente hemos estado... Yo he estado subiendo videos todos los días, pero lo que no saben, chicos, es que estuve por Colombia con Flex y Esparta y adelanté videos con mi hermanito Ale y como adelantamos los videos, pues ustedes pensaron que seguí ahí, pero yo estaba en Colombia con Flex y Esparta. Y de hecho, pueden ir a seguirme en Instagram y en Twitter, que ahí estaba mostrando todos los videitos y fotos y así cuando salimos con Flex y Esparta. Sí, pero era tu mamá, ¿no? ¿Cómo es eso ahí? Es que me confundo. Es que yo no salgo. ¡Ah! Ya, sale tu mamá, ya. No. Sí, y aparte de eso es como, tipo, tú estás ahí, por ejemplo, en una fiesta y yo te grabo. ¡Ah! ¡Ah, ya, 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 ya. Esa es muy turbio. ¡Era bueno, bueno! ¡Espera! ¡Un beso de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Ale? ¡200 likes! ¡200 likes para el video de hoy! Chica, así que no te olviden de dejar tu like y suscribirse la palabra de hoy es Jim ¿Y cómo se escribe Jim? G, Y, Y, M ¿Entendiste, Alex? Oye, por cierto, ¿por qué Jim? Cuéntame Morita, te explico En lo que tú estuviste fuera por un momento Vinieron ciertos constructores de pap... No puede ser, no puede ser Vinieron ciertos constructores de papá Y yo hablé con papá Y le dije, hey, pero, Dios, 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 Dios ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Me mandaste el chorizo! ¡Me mandaste el chorizo! Bueno, sigue contando Entonces, yo hablé con papá y papá me dijo Oye, no le digas a tu hermana Pero estoy haciendo un gimnasio porque están muy gordos Y bueno, no sé si es el gimnasio ¿Ya viste que rebotamos cuando caemos? Vale, ¿por qué? ¿Por qué se tiene un...? No sé, yo también intenté investigarlo, pero no sé qué es Morita, vente ¿Qué? ¿Y ella también hay otro volumen? ¿What? Sí, no, todos los tomacorrientes tienen coso verde ¿Tú te acuerdas que eso estaba con muchas tiras de peligro? ¡Caution! ¡Danger! Sí, sí, como el de arriba, arriba también hay... Está la puerta ahí con caución, mira ¡Caution! Así es, Morita, ahorita, mira esto A ver, ¿qué pasa? ¡Es el sótano! ¡Pudimos bajar! ¿Qué? ¡Olé! ¡Mira! Morita, tenemos máquinas para hacer... ¡Morita! ¡Morita! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ayúdame! ¡Morita, no te pongas el peso! ¡Morita, no te pongas el peso! ¡No te pongas el peso! ¡No puedo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dios! ¡Ayúdame! ¡Dios! Oye, pero ¿por qué me estaban matando? A ver, a ver, a ver yo, a ver yo ¡Ay, espérate! ¡Ay, ahí está! ¡Pud! ¡Pero por qué a mí no me sale, Ale! ¡Porque tienes que tocar la mela en la cama, no arriba! ¡Ah, ya está! ¡Ale! ¡Vamos, tú puedes, tú puedes! ¡Ale! ¡No! ¡Ayúdame! 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 ¡Ale! 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 ¡Ale, ¿por qué me quieres matar? Yo no te quería matar, Morita Mira, como nosotros estamos en proceso de subir de peso, vamos a ponerle más pesos a esto ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ahí! ¡No! ¡Pero por qué yo siempre lo quiero! Yo... Es que yo hago todo mal, es que yo hago todo mal, Ale ¡Ale! 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 ¡Pulo! ¡Me necesito poner peso, Morita! ¡Ahí estoy poniéndolo yo, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dios, es que cada disco pesa 25 kilos, ¡ayúdame! ¡El papá quiere hacerse súper fuerte! ¡No te preocupes! ¡Pero no puedo, no puedo! ¡Morita! ¡A un brazo! ¡A un brazo, Morita! ¡Ya te ayuda! ¡Cómo te ayuda! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! Morita, quiero levantar, pero no puedo, Morita, no sé cómo Como es que estás muy arriesgado, ¿eh? Yo tampoco sé cómo, quizás si necesitamos hacer ejercicio antes Sí, mira, Morita, vamos a jugar billar, vente Oye, pero ¿por qué hay cuatro al lado y aquí no hay nada, Ale? Porque yo no sé poner, Morita Mira, ya lo puse Oye, falta uno Oye, pero eso va a quedar de súper mal, o sea ¿Por qué? Vente, Morita, vente, vente, vente Agarra, 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 agarra este palo, mira ¿Qué es esto? Agarra este palo A ver, ¿puedo jugar? Entonces inicio yo, inicio yo, inicio yo, inicio yo, inicio yo, inicio yo, inicio yo A ver, ay, dale, 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 dale Espérate, espérate, espérate ¡Muros! ¿Y cómo tengo, cómo? Ay, Ale, creo que metiste en la que yo... ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! Oh, yo así, a ver, te lo suelto Morita, pero ¿y la bola? ¿La bola blanca? No la metiste, no sé qué hiciste ¡Te gané, te gané! ¡Pero! ¿Qué te pasa? A ver, es una tramposa ¿Y por qué esta verde se quedó acá arriba? No sé, pero mira ¡Te voy a pegar en la cabeza a ti! ¡Toma! Vente, vente, Morita, mira, mira, mira esto, mira esto ¿Y cómo suelto este palo? Ahí está, suelto Mira, Morita, mira, 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 mira A ver, préndelo ¡Préndelo, préndelo! ¡Pero lo prendí, Morita! ¡Dios! ¡Corre! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Oye, Ale, todo bien en casa Morita, tú Es que es el disco para uno hacer ejercicio Pero es que no Eso no se está moviendo Morita, pero mira yo cómo me muevo Claro que sí se está moviendo ¡Te lo juro! Mira cómo yo me quedo quieta ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? ¡Dale al verde, Morita! ¡Saltad y dale al verde! ¡Eso estoy intentando, Ale! ¡No me deja! ¡Mira, Ale, a ver! ¡No, se intentó! ¡No! Oye, ¿por qué esto sigue siendo verde? No sé, Morita Pero quiero volver a hacer El límite en Presbanca 2020 ¡Oye, Ale! ¿Qué? Mira acá, ven, ven, ven A ver ¿Qué pacho? Espérate, lo dejo en verde Bueno, sí, ya no pasa nada ¡Mira esto! ¿Qué es esto, Ale? ¡Eso es para la energía, Morita General de la casa! Morita, acabas de mandar al chorizo Toda la energía de la casa desconsciente, ¿no? ¿No tenemos energía, Ale? ¡No! Pero ya lo aprendí Con razón sale la cosita verde Porque significa que funciona, ¿entiendes? ¡Ah! Espérate, 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 espérate Lo verde es que funciona, Ale, ¿ves? ¡Ah! ¡Mira, mira, mira el rojo! ¡Mira, mira, mira! ¿Hacía los tomocorrientes? ¡Oh! Ale, mira, ven Dios, es que no le importa un chorizo Lo que yo estoy hablando A ver, vente ¡Mira, Morita, le! Un permiso que le voy a pegar, Morita ¿Y que tú sabes qué es lo? ¿Qué es el TDHA? Que nunca se gasta No hables de eso ¡Toma! ¡No! Mira ¡Toma! ¡Sí! Oye, ¿por qué no tienes puntería tú, hermano? ¿Por qué no tienes puntería? Mira, Morita, voy a pegarle al centro ¡Y para adentro! ¡Ay, Dios! Yo también jugué eso Cuando fui a Colombia Era para arriba Para abajo Para el centro Y para adentro ¡Yugo a tu mamá! ¿Qué me dije? ¿Qué me mamá? Bueno, voy a hacer ejercicio ¡No! ¡Ale! ¡Ay, Dios! ¡Yo voy a ayudarte! ¡Yugo! ¡Yo voy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya voy! ¡Ya estoy más durado! ¡Qué fríjense! ¡Ayúdame! 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 ¿Ustedes se dan cuenta Que podemos jugar basquet? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pásamela, pásamela! ¡Yo hice esto! ¡Pásame, dale, dame un pase! Sí, ¿cómo agarro la pelota? ¿Cómo agarro la pelota? ¡Ale! ¡Ale! Morita, ¿estás diciéndome en serio Que no puedes agarrar una pelota? ¡Agárrala! 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 ¡A ver! ¡Vuela, vuela! ¡Vale, dale! ¡Sí! ¡Pérate! ¡Necesito! ¡Dios! ¡Es que puedo supo! ¡Oye, se puede, se puede! ¡No, no, no! ¡Morita! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Pero! ¿Y qué? ¡Yo soy yo! ¡Alcázarla! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oye, pero cómo la vamos a levantar! ¡Ale! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chu! ¡Chu! ¡Morita! ¡Pero cómo la vamos a levantar! ¡Eh! ¡Quizás solamente papá pueda cargarla! ¡Sólo papá! ¡Es cierto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esto qué es, Ale? ¡Oye, qué es esto! ¡Eh! ¿Esto qué es, Ale? ¡Es para el agua, cierto? ¡No! ¿Tú crees que esto se inunde acá también, abajo, Ale? ¡Eh! ¡Yo creo! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Otra, otra, otra! ¡No! ¡Vamos, Ale! ¡Yo confío en que padee! ¡Pero quito me paso! ¡Pero quito me paso! ¡Pero quito me paso! ¡Pero quito me paso! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Aprendimos! ¡Ay! ¡Fuimos al gimnasio! ¡Damos uno, chicos! ¡Díganlo en los comentarios! Bueno, sí le ayudamos, pobrecito. ¡Ya está! ¡Sí! ¡Fuimos al gimnasio! ¡Joder, daddy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!